Y le comento que los habitantes del municipio de Soyapango están de fiesta con el tradicional desfile del Correo dieron por inaugurada la celebración en honor a la Virgen del Rosario. Así iniciaron las fiestas patronales en el municipio de Soyapango en San Salvador en honor a Nuestra Señora del Rosario. El tradicional Correo marcó el inicio de una serie de actividades que tiene programada la alcaldía de ese lugar para el disfrute de chicos y grandes. Se esperan muchas actividades, nuestro alcalde pues se ha querido que el pueblo Soyapango disfrute las fiestas patronales y hay infinidad de actividades, hay actividad para los niños, actividades de la entrega de acolo tradicional que siempre en todas las fiestas. Y lo más rescatable de esto es que esta fiesta nuestro alcalde ha querido que se dedique a la mujer soyapanesa. Los viejos, payasos, carrozas, reinas, cachipurristas y las bandas de paz fueron la atracción de los habitantes del municipio gobernado por el FMLN. En familia o con amigos, estos salvadoreños se mostraron complacidos con esta actividad que recorrió las principales calles de Soyapango. Está muy bonito, todo llega alegre para que los niños lleguen a estresarse aquí, que se quita todo el estrés que tiene en nuestra casa. ¿Qué es lo que más le ha parecido? Todo está bien bonito, todo, todo. Sí, aquí estábamos con mi hijo pasando un buen momento, gracias a Dios. ¿Qué es lo que más le gusta de esta celebración? Por el momento las bandas nos llaman la atención. ¿Qué es lo que más le gusta de esta celebración? El desfile. El desfile. Correcto. ¿Ya en otros años ha venido también a ver? Todos los años. ¿Por qué es importante participar en estas fiestas? Por el miedo de la violencia. Las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario se celebran del 3 al 10 de octubre. ¿Qué es lo que más le gusta de esta celebración? Gracias.